¡Muy bien! ¡La hermana británica! ¡Y sonido! ¡Oye! ¡Echale sabor! ¡Muy bien! ¡Bailamos! ¡Carrón se tocaba! ¡Vámonos! ¡Incompáñate el chingarujo! ¡Ajá! ¡Guerueros de la lumbia, compáñate! ¡Con los chingos han de bien! ¡Los ángeles de California! ¡La hermana británica! ¡Emanúr de Disco Güero! ¡Se lo presenta! ¡Esta noche! ¡Ajá! ¡La chica tormentora! ¡Ajá! ¡Ándale! ¡Ojita se acompaña! ¡Un gusto, un placer! ¡Suscríbete al canal!